Arrancamos con un poquito de miedo, el clima nos había vuelto a hacer asustar un poco, pero bueno, finalmente y mágicamente a las 2 de la tarde asomó el sol y nos dio una tarde hermosa. La verdad es que sí, mucha gente, era lo que esperábamos, que todos se sintieran invitados, que todos tengan ganas de participar, de venir a divertirse en familia, con propuestas variadas, hubo de todo para pre-adolescentes, para primera infancia, para niños en general, hubo propuestas recreativas, deportivas, después hubo propuestas específicas del sector cultural, como fue el stand del Museo Ambato, el stand de la Biblioteca Babel, que siempre cuentan con un público y que también les ayuda a las instituciones a hacerse visibles dentro de su comunidad. Y ese escenario que se armó también ahí en la Escuela Mateo Molina, con los Murumurus, que fue hermoso, la verdad que fue un momento muy lindo, muy divertido. Entonces, proponer la recreación y el divertimiento desde todas las aristas que tiene, desde todas las posibilidades y siempre haciendo eje e hincapié en nuestra propia comunidad. Esto termina, por lo menos lo que hablamos del día de ayer, termina con un gran sorteo también, que se hizo extenso, pero debido a la cantidad de regalos que había. Sí, bueno, ahí en eso trabajaron mucho del área de desarrollo institucional y desarrollo social, para poder conseguir los premios y tener, y algunos que fueron inversión propia de la municipalidad, otros que nos acompañaron, comerciantes, empresas, que decidieron sumarse y ser parte de esta parte de la jornada, que si bien deja algunas caras tristes, deja algunas caras con una felicidad enorme. La verdad que quienes se han ganado la bicicleta, uno verlos llegar al escenario así con esa alegría de poder contar con ese objeto tan preciado y que es tan emblemático para el Día del Niño, ¿no? La bici es como el objeto codiciado, así que bueno, fue. Y hoy tan inalcanzable para muchos. Claro, con toda esta realidad que estamos viviendo se hace tan difícil para las familias, que bueno, tener esta oportunidad, bueno, disfrutamos mucho de los artistas, tanto de Ligüen como de la payasa Simona y de Tomás. Bueno, siempre generando esto, que es como un encuentro entre las propuestas que son propias, genuinas de nuestra ciudad y con su propia comunidad, con sus propios vecinos. Bien, destacar esto, hablamos siempre de este derrame en los barrios, ayer la participación de Las Murgas, que fue muy importante también. Y por otro lado, hablar de que ha sido todo un mes, que continúa y que tengo entendido tiene como una especie de cierre con una obra de teatro en el Hotel Edén, ¿no? Claro, bueno, eso. Nosotros a través de los foros también venimos trabajando para darles la oportunidad a nuestros artistas en las oportunidades que tiene, que ofrece el calendario. Ellos se puedan sumar desde alguna propuesta. Y bueno, el grupo Los Molina va a estar ofreciendo pollitos en fuga de manera gratuita en el Teatro del Hotel Edén. Y bueno, continúan los barrios, ¿no? Vamos a tener festejos hasta el 4 de septiembre, porque cada barrio, cada merendero, cada centro vecinal está organizando y para no superponerse, hemos armado todo un cronograma bastante intenso. Hoy estaba el festejo en el Zapo Pepe, en nuestra guardería también, que tenía una presentación de una obra de títeres. Así que bueno, en todos los lugares estamos tratando de llegarnos y de celebrar juntos.